En el barrio te decían, ¿qué? ¿Te hacés el artista? Entonces estaba como asumido ese silogismo, ese concepto, que decirle a alguien que estaba haciéndose el pelotudo era hacerse el artista. Para mí ser un artista es un orgullo. Yo me estoy expresando, me puedo manifestar, puedo ser, puedo hacer cosas, sé que le hago bien a un montón de gente. Soy tu peor artista, tu peor cantante, canto cosas buenas siempre para adelante, canto estupideces y lo que se me cante. Un montón de gente. Un montón de gente, señoras y señores. Ayer pensaba, hoy plantee la nota en mi Instagram personal y dije no debería haberla dicho porque vieron lo que pasa cuando anuncio, pero el invitado ya está del otro lado de la línea, así que estoy más tranquilo y puedo relajar. Esta nota la quería hacer hace un montón, les conté ayer. Bueno, finalmente vamos a conversar con alguien que no conozco, pero en realidad sí, porque hace muchos años que sigo su Instagram y hace muchos años que tengo este libro en mi mano, aquí lo muestro, que se llama Rock. Y de alguna u otra forma quizás nos hemos cruzado en distintos lugares. Fotógrafo, cineasta, videorealizador, para mí un gran archivista también, nada más y nada menos que Ezequiel Muñoz, muy buenas tardes. Gracias por la deferencia de guardarse este día para hablar con nosotros. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Ahí, 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 ahí está, ahí está. Tu intro que me hiciste me alaba, yo me consideraría un coleccionista. Bueno, lo subo. Lo redujo a como que colecciono imágenes, colecciono videos, y bueno, es como que es lo que me encanta hacer y todo el tiempo que puedo hacerlo lo hago. ¿Cuándo empezó todo, todo esto, todo esto del mundo de la colección de imágenes? En mi casa a mí me pasa cada foto cuando era chico, siempre, pero la cámara de foto estaba en un placar y en Navidad, en un cumpleaños, venía una visita importante, era la foto. Pero cada tantos meses se revelaba un rollo y había como una sesión de diapositivas. Veíamos diapositivas viejas y en un momento llegaba a ver, toda la familia, llegaba a ver el rollo nuevo. Y eso siempre estuvo en mi casa. Un veraneo que tuvimos en Mendoza, estábamos como acá, nos fuimos al medio de la montaña, así, que había un arrollito, no sé, un asado. Y se fue a una familia que había y dejó la cámara de fotos colgando. Yo la encontré y le dije, me dice, no, no, dejala ahí. Y bueno, nos quedamos hasta la noche y a la noche cuando nos fuimos, nos llevamos a la cámara y me quedó esa cámara para mí. Era una cámara cuadrada que no era solo una palanquita que se bajaba, no era ninguna cosa. Entonces mi papá me compró un rollo y yo saqué fotos y cuando la fuimos a ver, es una noche de diapositivas, que no me acuerdo cómo le decíamos a ese evento familiar. Todas las fotos salían movidas, todas las fotos estaban movidas, eran como fantasmas. Y a mí me encantó eso. Y ahí quedó, o sea, como que no se gastó más plata y no. Mucho tiempo después siempre quise estudiar cine y estudié cine y fotografía a la vez y la fotografía lo tenía en el momento. Era más, el cine no llegaba a hacer la película o lo que haya que hacer. Y bueno, ahí empezó eso. Cuando yo tuve fotografía, llevaba mi mochila con mi cámara de fotos y muchos amigos me decían mochila, porque siempre estaba con la mochila a bailar, y veía una foto y la sacaba. Me daba vuelta la mochila acá adelante, sacaba la foto, volvía a guardar y giraba. No estaba el país para ir con la mochila, con la cámara colgando así como turista. Claro, entiendo, entiendo. Algo así como lo que Martín Boneto dice, fotorragia, viste, que es como una hemorragia que no se para. Es un buen nombre que le puso a su libro. Sí, claro. A mí la fotorragia me suena a verborragia, pero es como que uno habla mucho y saca muchas fotos. Recuerdo una muestra que fui a ver en el Borges de un pibe que no conocía, que había puesto creo que todos los negativos, o sea, eran millones de fotos. Eso me fascinó. A mí ya sacaba fotos todo y me pareció muy bueno. Después lo conocí a él y bueno, somos como fanáticos ambos. Nos gustamos las cosas que hace él y a mí me gusta lo que hace él y a él le gusta lo que hago yo y me acabo de risa. Sí, claro. Bueno, hay puntos en común. Vamos a empezar a compartir fotografías que responden a muchos y variopintos intereses, porque acá, por ejemplo, es algo más del consumo cotidiano. Y después vamos a ir saltando. Yo sé que este es Diego Villordo porque esto forma parte de un video, ¿no? Eso fue un video que se hizo en su momento, en el año 2004, creo, no sé, por ahí. Pero el video no se hizo al final. Y en la pandemia decidimos hacer el mismo video con otra canción y lo filmamos actualmente y las partes viejas hicimos con un video. La internet es una mierda. Hicimos de vuelta lo mismo que él era joven, todo de traje, y ahora estaba más viejo y más época pandemia. ¿Y qué te gusta coleccionar? Porque, bueno, obviamente ser coleccionista de imágenes es algo muy amplio, pero ¿tenés algún gusto así o varios, ¿no?, que te definan? Es como que hay una voz en mi cabeza que me dice, sacame una foto de eso. Ok. Y de repente, al mes, me doy cuenta de que saqué muchas fotos de eso, entonces ahí me doy cuenta que es como una colección. Claro. Lo primero que empecé a sacar fotos fue a retratos. En el viaje de egresados, todos llevábamos una cámara pocket, yo le sacaba la foto, por ejemplo, a los choferes manejando, a, no sé, a las zapatillas que usaba cada uno, porque todos sacaban la foto del grupo, entonces para qué iba yo a gastar las 36 fotos que tenía en la foto del grupo, que después nos pasábamos todos y cada uno, ¿tenés?, nos pasábamos los libritos de fotos que se repartían y la gente anotaba y nadie elegía mis fotos porque eran... Sí, zapatillas, la foto del preceptor, la foto haciendo fuego. Claro. Todos querían la foto de todos juntos, pero bueno, yo sabía que la foto de todos juntos la habían sacado todos, entonces no me servía sacar la misma foto. Y así después yo llevaba la cámara del colectivo y sacaba a los profesores y me decían, pará, ¿cómo eran los profesores? Y pero no lo vamos a ver nunca más. No sé por qué lo hacías. No sé dónde está esa foto tampoco. Claro, pero es algo que pensaste desde un lugar a futuro, ¿no? Porque esto de decir, che, esto por ahí no lo vemos más o a esta persona no la vamos a ver más. Y sí me voy a acordar de vos que hicimos toda la primaria juntos, pero el profe... Claro, a vos todos sacábamos fotos, tenía un par de amigos con los que sacábamos, teníamos siempre el pocket y dábamos como tres o cuatro que sacábamos fotos y... Pero ¿para qué sacar la misma foto? Vamos a bailar y todos sacando fotos. Yo le sacaba a otra cosa que no le sacaban ellos. Yo, en total, las de ellos después me las daban a mí y yo les daba. Claro. Lo mismo fácil con... Yo iba mucho a recital, empecé a ir a recitales, tenía amigos que eran skaters y me llevaban a recitales punks y eso. Sí. De los primeros recitales, no sé, de Masacre, Todos Tus Muertos... La cosa es que teníamos un... Yo me encantaba. O sea, no me gustaban las bandas, sinceramente no me gustaba lo que estaba viendo, pero me gustaba ver punks y cosas como que no había visto nunca en mi vida. Entonces quería llevar a cámara de foto y bueno, nunca llevé hasta que un día me animé y llevé y empecé a sacar algunas fotos. Salió en todas mal siempre. Pero bueno, pero así fui sacando y con el tiempo me empecé a sacar y de repente cuando uno termina un recital era como... Te quedabas contento. ¿Viste el solo? ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? Y yo tenía... Me iba a casa y revelaba los rollos. Había estudiado fotografía y había todo revelado. Sí. Entonces me quedaba con las fotos. Tenía algo. Tiempo después conseguí una cámara de video y empecé a filmar los shows. Ahí ya directamente tenías el recital de vuelta. Pero la cámara de video salía todo muy movido, entonces también era más difícil de conseguir, de mover. Claro, es que la tecnología muchas veces... Era muy difícil ir a Cemento con una cámara de fotos. Nadie te robaba nada, pero era como ir hasta ahí, esperar el bond y todo y terminabas tarde hasta que después le empecé a tomar... Como... Sí. Me imagino que después es hasta más importante que la billetera o las llaves llevar la cámara, ¿viste? Yo no uso billetera. Bueno, mirá. Yo llevo cámara, pero no billetera. ¿Viste? Ahora me imagino que, bueno, el teléfono ha suplantado esas cámaras... El teléfono es... El teléfono es todo. El teléfono es todo. Pará. Hablando de eso, algo que siempre hablamos con Martín y lo quiero decir, fue Martín el que me dijo mirá, tiene 32.800 publicaciones, que es un número así como brutal. Él quedó muy impactado con ese número. A mí el número por ahí no me dice tanto, pero a partir del número empecé a pensar, bueno, a ver, sube mucho, ¿no? Y hay una constancia, como dije hoy, variopinta de cosas, pero esto no se podría hacer en otro momento si no es con el fono y listo. Un día, yo sacaba muchas fotos siempre con la máquina de fotos y un día hice un trabajo de... Le hice unos retratos a una diseñadora gráfica. Ajá. que era la diseñadora gráfica que le hacía la página a Alejandro Ross. Bien. Entonces me dijo, ¿cuántas fotos que tenés? ¿Por qué? Te hago una página si querés. Bueno, entonces, juntá las fotos. Me fui a un lugar y escaneé todas las fotos que tenía, que me interesaban y se me había ocurrido hacer una página como que sea un despelote de... Solo sea foto, 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 que te moleste tantas fotos. Y cuando le empecé a llamar, estoy ocupada, esto no, esto no, esto no, y al final no se pudo hacer. Me arrugó. No le iba a pagar tampoco, no tenía plata para pagarle. Sí, sí. Y bueno, y justo cuando tenía todas esas fotos, dije, bueno, tengo todas estas fotos acá. Aparece una amiga, Mumi, que es una artista, y me dice, ¿hay un lugar para que pongas tu foto que está buenísimo? Se llama Fotolog. Tenés que inventarte un nombre, ponés tu nombre, seguimuñofotolog.com y listo. Y yo se dije, foto, foto, foto. Y me salió Fotoloco. Me salió el nombre Fotoloco ahí. Eso fue en el año 2004. Y ahí empecé a subir las fotos y como tenía fotos viejas de bandas, el Fotoloco todavía funcionaba como algo, como una especie de red social que la gente subía, ni me acuerdo que subían, pero era como subir fotos de bandas desde 10 años. Yo empecé en el 96 sacar fotos de bandas. Entonces a la gente le gustaba y empezó a tener como mucha popularidad y el Fotolog mismo me regaló una cuenta de oro que te permitía ser un miembro de Goldmember. Te permitía subir 10 fotos por día. Claro, porque si no tenías una por día. Se despelotó, se despelotó, tipo, solo podían dejar un par de comentarios, creo que no sé, eran 10 comentarios, o se llenó, se llenaba y no paraba, no paraba, no paraba, y bueno, así hasta que en un momento me lo cerraron. Subía todos los días 10 fotos, era como un... Te sacaron la membresía, te la dieron y te la sacaron. No, alguien me denunció de que habían subido una foto obscena, pero yo le dije, mostrámela, yo jamás subí una foto que no sea una banda o una, no sé, pero bueno, la gente si te denuncian, quizás alguien que tuvo envidia, no sé, pero bueno, lo cerraron y me pasé a Flickr, Flickr era medio aburrido, no importa, la cosa que pasa el tiempo, no me acuerdo qué pasó en todo ese tiempo, ah bueno, tuve una hija, entonces se relajó un poco más y salió Instagram, en el 2011 salió Instagram, me llegó a mí y ahí empecé a subir a Instagram y no paré, desde el 2011 hasta hoy no paré de subir fotos casi todos los días pero en el momento estaba cerrado, lo tenía cerrado solo para mis amigos, porque como tenía fotos de mi hija y me agarró un poco paranoia, viste, no va a mostrar tanto y hace unos años lo abrí de vuelta y bueno, lo abrí al público me refiero y empecé a, igual no subo más de 5 o 6 fotos por día, pero bueno, tranqui, no sé cuántos años, desde el 2011, no, es un montón, es un montón, los que están en Twitch o los invito a Twitch porque estamos mostrando fotos de Ezequiel, son muy diversas, no te voy a pedir que me las cuentes todas porque son muchísimas, pero sí he notado que tenés una constancia más allá de la música, obviamente, ahí está Gori, por ejemplo, un Gori amazónico, ahí está el Tano Seoli con su hopo eléctrico, sí, total, pero hay mucha gastronomía, pero vos me decías, no me interesa, digamos, podemos decir, estoy acá comiendo, sino que me interesa registrarlo y por ahí lo subo, no sé, 10 días después. No, porque muchos me dicen, che, pero hacete una página solo de comidas o de... pero yo no lo subo porque no me interesa hacer o vos tendrías que ir y pedir que te den de comer o no sé qué, en algunos lugares te juro que me llaman y me dicen, vení a probar nuestra hamburguesa, no sé qué, pero yo no tengo muchas visitas para que... pero te dicen como que quieren probar, vení a probar este pan, vení a probar... algunas cositas me tiran, pero... Te quieren hacer... Me gusta ir y comprarlo, no me molesta. Claro. Un chico de branch. Yo no colecciono, o sea, no subo comidas, sino que... solo subo, por ejemplo, empecé subiendo milanesas napolitanas, es como un chiste, o sándwiches de pebete. Sí. Y me probé todos los sándwiches, como voy al laburo temprano, me quedo por ahí y voy probando por todo el centro. Ya probé todo, entonces estoy con las medialunas. Ya ahora ni las medialunas ya no puedo comer más nada, ya estoy cansado, ya me aburrí. Acá me piden tu Instagram para ver las las 32.000 fotos, es S. Muñoz, Sineño obviamente, S. Muñoz, lo podemos poner en la placa, ahí lo vamos a poner, yo no lo puse en pauta, pido disculpas. Hay muchos músicos que hoy son, bueno, bastante afamados, Caso Babasónicos, los Kuriaki, pero a muchos los conocés desde hace muchos años y los músicos siempre siempre han solido tener fotógrafos a su alrededor porque de alguna manera son conscientes de que está bueno que quede registro, bueno, no sé si conscientes, pero sí que sirve a futuro. ¿Cómo se daba ese vínculo de no de show ya, sino de backstage, trastienda o no sé, más íntimo? Claro, o sea, el registro obviamente fui a ver las bandas que me gustaban, cuando empecé sacando las fotos a las bandas me fui a ver todas las bandas porque era como una colección, como coleccionar las figuritas de todos, o sea, fui a ver a la renga, fui a ver a todo, aunque no me guste mucho, fui a ver todo lo que pude ir a ver y sacarle y no sé, un día en bicicleta por ejemplo con unos amigos y pasamos por una casa y se escuchaba una música como muy funquera, muy loca, ¿no? Y tipo, ¿qué es esa música? Qué bueno, qué bueno, pero muy rara, ¿viste? Y siempre terminábamos de andar en bicicleta pasamos por esa casa y un día sale uno de los curiaki caminando por ahí, sale Manuel, entonces lo paro y le digo, che, no sé qué, dice, no, ensayamos en esta casa, era ahí por Recoleta y al otro día le hice un montón de fotos de ustedes que he sacado en el show que he ido y le mostré las fotos y así, ¿entendés? Así los conocí a ellos, pero por ejemplo lo máximo fue que un día tocó Masacre y Ataque 77 en Obras, el primer Obras que hace Masacre, entonces yo fui y me repartieron un fanzine, esto es como el pilar de mi historia, sería así, con el rock, me repartieron un fanzine que era una revista que tenía notas a, no sé, a Masacre, Ataque, a Los Piojos, a Azón, pero todas las fotos que tenía el fanzine eran las fotos de los discos o las fotos que ya las conocían, ¿eh? La típica foto de... Entonces yo les, había un teléfono y llamé y dejé un mensaje que yo tenía de todas esas bandas, tenía fotos originales que había sacado yo, en vivo, nada de retrato ni nada de eso. Y entonces, bueno, me junté con ellos y empezamos a hacer la revista y la revista fue buenísima. ¿Cuál era? La revista se llamaba Salve el Fuego Realiza. Ok. Al segundo o tercer número ganamos como mejor revista alternativa en un evento que hizo el gobierno se llamaba Buenos Aires no duerme. Sí, recuerdo. nos pagaron para hacer una revista y eran muy buenos ellos. El diseñador hizo un obelisco en el ojo clavado así, no sé qué, como que... Lo recuerdo. Algo así era el póster, pero lo hice con una... Hicimos con una revista como medio en contra del gobierno, estuvo buena, con la plata que nos dieron ellos. El gobierno de la ciudad era en ese momento. Cuando una... Perdón, perdón, continúa, seguí con tu historia. No, esto... Perdón. El primer día que fui a... El primer día que fui a la revista tocaba Pez a la vuelta y yo vine a ver a los peligrosos borriones a Doctor Jekyll y había sido aburridísimo el show, no sé por qué estaba... No pasó nada el show y había ido con la cámara, la primera vez con cámara de foto y antes tocó una banda que se llamaba Pez porque eran tres pibes, dos pibes y una mina y la banda la... Me quedé flasheado con esa banda y no saqué ninguna foto porque tenía el rollo a penitas para sacar a Pez, a... Digo, a... A peligrosos borriones. Sí. Entonces cuando me junto con la revista esta le digo, me dicen, ¿Qué banda querés ir a ver? Mira, toca Pez acá a la vuelta. Dos de los chicos de la revista los conocían a Pez porque terminaron siendo Fico y Luciano y Luchi de... Bochi, de Masacre. Terminaron tocando Masacre muchos años después. Y bueno, y fuimos a ver a Pez y ahí hice mis primeras fotos a Pez, le hicimos una nota y empezamos a poner fotos así. En un momento ya tenía la foto de Babasónico, llamé a... Me encontré con uno de Babasónico, le dije a una revista, venía a hacer una nota. Me acuerdo que nos contaron en la nota, nos contaron que... que iban a sacar unos discos de venta pirata. Claro. Que era ese vórtice marxista. Sí, sí. Él me dijo así, dice, nosotros el disco lo vamos a vender como la droga, o sea, solo se va a vender en los recitales y medio así oculta, nadie se va a enterar, en ningún lado dice Babasónico, en ningún lado dice nada el disco. La primera edición no dice nada, es como un disco... Dice Babasónico pero no dice nada, nada, ningún texto, nada. Entonces nos contó eso que iba a salir el disco ahí y cada vez la revista se iba siendo como más conocida por todas estas pavadillas y... Pavadillas no, acá estos secretitos. Me encanta la relación artística que después mantuviste con Lucas Martí, alguien que, bueno, suele sonar mucho aquí en la radio y se conoce, ahí ya entras a hacer videos y de hecho terminas haciendo un documental de Atirador Láser, pero el vínculo empezó, vos decís, a Emanuel no lo conocía sino que lo conociste así como de rebote. No, y bueno, Lucas también lo conocí en el mismo restaurante que fui a sacar a fotos a Sonic, a Kuriaki y tocó Atirador. Ah, ok. Yo Atirador ya me... Había un par de temas que pasaban en la televisión que estaban buenísimos del primer disco y un día en ese show fue unos años no duerme, vino un tipo y me dice, toma, te doy el... me da un microcasset, no sé cómo era, un mini disc del show grabado o un dat, eso, era un cassette dat y me lo da a mí y le digo, ¿por qué pasa? ¿vos no sos de la banda? Y tipo, me lo da y yo me quedo con el cassette en la mano y miro el cassette y dice Atirador Lazo. Entonces voy y se lo llevo al manager que era re buena onda, Federico Zampallo y se lo di y me dijo, gracias, no sé qué, sí, pero me lo dieron a mí y no sé por qué. Bueno, la cosa es que ahí quedamos en vernos, me dijo que iba a sacar un disco, le dije, te hago unas fotos para la revista esta como siempre y él vivía muy cerca de mi casa y iban a jugar también a Sacoa que yo también iba a jugar a Sacoa de abajo de la casa de Charlie había un Sacoa antes. Ah, mira. Ahí había un Sacoa y bueno, nos encontramos ahí y nos hicimos amigos. Empecé a ir a todos los lugares que iban para sacar foto y después empecé a hacer los videos. Claro, en el documental de Ativador Láser que es un documental que se presentó, mira, justo que ayer vino Nahuel del Festifric, se presentó en el Festifric hace ya muchos años, ni recuerdo cuándo. Y hace 10 años ya. bueno, 10 años. 2014, wow. No puedo creer los años. Y es un documental que va para atrás porque arranca con el último disco, ¿no? Algo así, arranca con el último disco, el título secreto y va a los comienzos casi. Por eso, son dos cosas. Una es que si tengo que hacer algo para mí, o sea, no vos me pedís que yo te haga un documental de tu banda, yo lo hago como vos quieras, pero si lo tengo que hacer para mí, trato de que sea diferente, o sea, me aburra ir a ver un documental y que esté un tipo hablando. Si de repente es el cantante, bueno, o, pero he visto documental de Bowie que habla del fotógrafo y qué me importa, amigo, o la exnovia, no sé. En cambio, me gusta usar como el material que existe de verdad, porque si vos hacés que alguien hable, ¿qué va a hablar? Va a decir todo, eran los mejores, esto, esto, lo otro, son muy grosos. Pero si vos tenés el material de, los documentales que he hecho, los he hecho con material que ya está hecho, no nada generado para el documental, no sé si entiendes lo que quiero decir. Sí, claro. Y también, yo lo hice en su momento como las fotos, yo saqué fotos, y bueno, tenía una cámara y filmé. No, que dije, vamos a filmar para el día de mañana hacernos un documental. No lo pensé, en un momento tenía tanto material, eso en verdad pasó con PES. Yo tenía un montón de material y PES iba a cumplir 10 años y estaban organizando un show con todas las formaciones que habían tenido en los primeros 10 años. Yo dije, yo tengo un montón de shows grabados. Hagamos a ver, y Ariel me dio, mi animal me dio como material que él tenía grabado de épocas que yo no los conocía y armamos uno que se llamó Hay lo que hay, como que esto es lo que hay. Y es como un compilado de todas las cosas que hay. ¿Y el de Los Látigos te lo pidieron? El de Los Látigos, Los Látigos firman con EMI los dos últimos discos que tenían y les piden... Entonces dice, no, como que el mercado en esa época tenía que tener también un DVD. Y se iba a ir a México, entonces iban a estar en México unos dos, tres meses y todos me dijeron venite a México con nosotros. y firmamos allá, no sé qué, y en un momento me dijeron venite a México y hagamos un documental para tirar en México para ir como calentando los motores. A México le fue muy bien a Los Látigos. Entonces empecé a hacer el documental y en un momento fue justo cuando nace mi hija, entonces estaba en casa y empecé a ver el documental y seleccioné, tenía como 20 cassettes de video. Y en un momento cuando miro el documental era aburrido, era tipo tocando, y yo iba descartando y un día miro lo que había descartado que era todo lo, no sé, todo lo que no se puede ver, si están borrachos, si están haciendo alguna trampa, el manager diciendo alguna trampa para cobrar más plata, entonces lo empecé a juntar y dije esto es buenísimo, entonces hice el documental con todo lo que tiré, con todo lo que estaba en el papelero, yo voy descartando el material y justo fue el cumpleaños de uno de ellos y yo lo llevé y lo vimos y tipo dijimos este es el documental, tiene que ser así, entonces por eso se llama todo lo que nunca quisiste saber sobre los látigos porque es lo que no no querés saber y no, claro pero y es gracioso es como o sea en un momento hicimos entrevistas en una entrega de premios de MTV que estaban nominados a no sé qué video y entonces en vez de hacer la entrevista ¿qué te gusta los látigos? le preguntamos contame algo choto de los látigos algo malo algo entonces le preguntamos a todos los músicos que había ahí y todos te dicen viste algo malo y es mejor que una chupada de medias ¿y la parte profesional del medio nunca te interesó dedicarte como fotógrafo así oficial o realizador de videos pero ya dio a una escala superior a la que de alguna manera noto en vos que es bastante natural y amena no sé si se entiende un poco la pregunta trabajé como fotógrafo muchos años trabajé trabajé en Telam trabajé en cuando empecé trabajé obviamente ¿cómo es? cumpleaños de 15 Barnibas sitios sociales también eso fue lo primero que hice después trabajé en Editorial Planeta fui el fotógrafo de los retratos eso fue mi mi primera mi primera fotos que salieron bien hay muchos fotógrafos muchos escritorios que le seguía haciendo fotos mucho tiempo después ajá después también cuando hago la foto me gusta hacer una foto la foto que necesitan y me gusta hacer una foto como la palabra es deforme una foto que esté fuera del ambiente o sea que vos lo veas y no eso es como la la foto que yo me guardo para mí la que me gusta a mí sí sí entiendo entiendo y después trabajé en publicidad entré trabajando como fotógrafo fui asistente de dirección pero bueno en un momento cuando tuve mi primer hijo estaba muy muy abarrotado de trabajo y tuve que que dejar para poder estar con mi hija que había nacido entonces como que ahí frené y después trabajo de cosas trabajo porcionalmente de eso pero no no a nivel ni rock ni nada hago documentales para empresas infomerciales ok ok no está bien está bien no conocía esos esos detalles con los que me permiten poder claro entiendo todos los sanguchitos obvio esos sanguchitos alguien los tiene que pagar chicos arroba ese muñoz síganlo creo que 5 te sumamos 5 seguidores es un montón no tenía no me sigue nadie no me sigue nadie pero no me importa ya sé que no te importa si no te fijas cuáles fotos tienen poco o sea si subo una foto alguien me dijo una vez si eso es una foto tuya es cuando más gente ve y es verdad no sé porque la gente no digo mía de una persona no 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 si un autorretrato garpa mucho más que una foto de una persona si subo un recital un tema ahora que estoy subiendo videos también de no sé de alguna banda o sea de los 2000 o de los 90 lo subo ahora tiene muchas visitas sí pero si subo una algo que yo lo que más me gusta que son las fotos que tienen 5 likes esas a nadie le gustan pero a mí me gustan y no me desalienta siempre sigo mirá hoy me quedé pensando en el posteo que hice que la escena a la cual vos retrataste mucho y de hecho el libro este está basado en esa escena vuelvo a ponerlo acá es una escena que quedó yo digo en sanguchito porque por un lado había pasado el nuevo rock argentino llegó esta escena un poco más moderna e instalada más pro y después llegó lo que podríamos decir el indie a partir del 2005 2006 que tuvo mucha presencia y mucho relato pero esta escena quedó como encapsulada en algo no sé no perdida pero le faltó un poquito de relato yo digo que este libro y algo más que hacían la revista por ejemplo un recuptible super lab pero viste que quedó como en esa nebulosa revolver claro en esa nebulosa de bueno los noventas el festival buen día y poco más como un gran recuerdo pero no mucho más por eso también me interesaba las cosas que estás haciendo subiendo estos videos de babasónicos cuando babasónicos podía tocar en una muestra o en una galería no era tan masivo obviamente si la banda crece pero siempre o sea babasónicos es una de mis bandas favoritas y en esa época me fui a todos los shows a sacar fotos ya en un momento me dejaban entrar gratis porque me avisaban tocamos tal lado y yo iba pero no no tenía ¿cómo es? me río porque cuando el libro de Martín Bonetto sacó un libro de babasónicos el libro de babasónicos de él o sea los retratos empiezan cuando yo ya dejé de ir yo hasta hasta Miami llegué después ya no fui más a recitales a sacar fotos ya iba ah también me daba cuenta de que no veía nada o sea si vos estás sacando fotos no ves nada o sea pero viste tal que si yo no la estaba mirando por ahí no para mí no pasó han subido alguien que conocía y yo nunca lo vi pero bueno me gusta la aposta que hicieron llegaste hasta Miami después de Romartín y siguió me gusta claro yo ya creo que cuando tocó Jessica el primer show de Jessica fue en un teatro no conseguía acreditarme no era solo podías hacer uno o dos temas adelante y después tenías que irte y yo dije ¿qué hago? después me lo pierdo entonces lo vi y ya saqué y quedó allá a lo lejos y ya después no fui más y después tuve como 15 años sin ir a a un show de babasónicos y fui hace poco a un Movistar Arena y me explotó la cabeza o sea de vuelta sí gran show en el Movistar Arena total contame este libro pero bueno el libro se consigue en Ratita Kiosco en Ratita que es una librería alternativa que hay en la galería en el centro ah mirá mirá que bien es un librazo lo vuelvo a mostrar porque yo lo compré en una librería de acá muy pequeña media boutique hace muchos años pero cuando salió claro sí más o menos exactamente pero es es un libro que bueno que muestra esa escena vos de hecho lo decís acá paso a leer este libro es una reseña de vivencias de actuaciones públicas de distintos protagonistas de la cultura y su impacto en el arte y el rock nacional muchas gracias a todos los que de alguna u otra manera han ayudado y ayudan para este material de interés público cultural y general pueda estar en la calle es increíble corto en la foto de juana la loca jamás lo leí pensé que era como eso que dice siempre viste derecho reservado no 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 eso está también eso está pero esto es mi consigna del libro era que no tuviera nada de escrito nada bueno tiene un espacio en blanco te cagaron hay una foto en una página no hay nada en la otra página hay un pedacito como medio arte no yo quería que la página estuviera llena de borde a borde si 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 no está completamente entendido el concepto pero si está está esa se ve que el editor en algún momento dijo no che algo tiene que decir pero yo pensé que lo habías escrito vos porque tiene como una no 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 yo había escrito algo que decía como ahora es más fácil ahora todos pueden agarrar un celular y sacar una foto o sea antes había que ir no te dejaban entrar con la cámara de fotos no menos video yo soy un supuesto de reportero gráfico y me dieron una credencial nos dieron una credencial a cada uno falsa me puso la mano en una bolsa y a mí me tocó la nación a otra tocó página 12 y la nación no tenía suplemento de clarín entonces yo iba y decía si soy de la nación venimos a hacer vamos a hacer un suplemento un suplemento como el sí y como el no pero de la nación entonces estoy juntando material ah bueno entonces te dan el teléfono y después llamame tenés como que todos que pensaban que yo era no pero yo soy el fotógrafo nada más decía yo no con eso me fui colando y hasta que después ya me conocían y no necesitaba colarme más claro pero bueno está muy bien che que bueno que el libro se consiga hoy me preguntaron si este gatito estaba vivo cuando sacaste la foto ese gatito es un gatito de Lucas y de Ema de Lucas Martín y de Manuel ok lo envolvían en un papel de hierro y se quedaba durito así y se quedaba creo que no existe más ese gatito no no bueno se escapó no 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 claro pasaron muchos años bueno acá están no la soporto el otro yo los látigos Víctor Avril Onda Martenot la verdad que es precioso un Levington muy joven etcétera 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 bueno muchos ahora como que la que subo la foto empecé a subir las fotos porque nunca tuve escáner ajá me compré un escáner en la pandemia y empecé a escanear eh me demanda mucho tiempo y no tengo tiempo pero no he escaneado ni la mitad de lo que tengo muestra no 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 sabría qué mostrar y para eso para eso está el curador viste que te ayuda te baja las cajas y empieza ha habido como pero yo lo que yo lo que quiero hacer quiero terminar de escanear toda la foto claro o sea no nunca pero bueno porque no sé qué hacer hace poco me ofrecieron una cosa y yo de un tema pero me tenía que poner a buscar y a escanear y y estoy con otras cosas ahora entonces no estoy más con documentales y cosas así o sea no tengo tiempo es como me imagino mucho porque todo lo que quiero hacer siempre pongo la condición de como que tiene que ser como mucho una cantidad grande no lo dudo entonces como que o sea no puedo resumirlo en diez fotos no 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 es imposible es imposible y no tendrás y es imposible también hacerlo entonces es como una forma quizás de autolimitarme o de boicotearme pero no no sé cómo cómo podría hacerlo pero bueno quizás alguien que está escuchando se le ocurrió cuando yo me muera que alguien lo agarre y haga lo que quiera no sé no sé no sé no sé acá acá la productora dice no hay que esperar a la muerte no 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 a la muerte no no va a llevarse a mis amigos bueno Ezequiel te agradezco muchísimo en serio estos largos minutos para Radio Universidad en un rato la nota la subimos a YouTube así que quienes se sumaron tarde o no la no llegaron por el horario la van a poder apreciar te agradezco mucho en serio no gracias a vos no sé que no me lo merezco no sé pero bueno igual no es un homenaje no te creas me agrada no te creas me gusta que me has visto que me seguía mucha gente me dice ¿cómo anda ese? tipo no sé quién sos me dicen yo te sigo no sé qué bueno ¿y quién sos? no no importa como que no te dicen pero o sea me conocen porque claro yo en algún punto yo no muestro mi vida yo muestro la foto no no es cierto yo creo que en algún punto en algún momento a los que uno sigue y la Ikea y bueno nada tiene ahí como una relación en algún momento hay que blanquear y decir che yo te sigo soy tal me gusta como para humanizar un poco y nada más después cada cual taza a taza pero un poquito como para decir bueno somos gente todavía que nos estamos y no bots o algoritmos o whatever bueno Ezequiel muchas gracias en serio a vos muchas gracias y la seguimos por otros por otros lados y si no bueno nos enotamos nosotros si si eso me gustaría algún sándwich con cosas para decirte si 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 me imagino te mando un abrazo grande Ezequiel hemos disfrutado mucho esta charla en serio igualmente gracias gracias a vos un abrazo y un gusto gracias saludos a todos Ezequiel Muñoz bueno hace rato que quería hablar con él en serio y bueno finalmente lo pudimos hacer vuelvo a mostrar el libro porque tengo ganas de que lo consigan lo tengan porque es un librazo de fotos que nunca vieron de una escena que quedó registrada en pocos lugares pero quedó registrada cuatro minutos para las tres de la tarde vamos a escuchar a Los Látigos y su última canción La Mutua Incomprensión no no no